Dale, dale. Vamos bien, vamos bien. Vamos ya. Dale, Carla. Dale, dale. ¿Cómo lleva, amigo? Espera. Es un sillón, ¿eh? Uy, madre mía. A la vez no me di cuenta como de nada. Nada más que como las películas. Trata de pegarse bien a la pared. Esto fue parte del trabajo que desarrolló el Cuerpo de Bomberos en Pérez Celedón para lograr la extracción exitosa de un hombre que cayó dentro de un pozo de 10 metros de profundidad. Los hechos se presentaron el domingo en la Comunidad de Las Lagunas. Un trabajo minucioso se realizó para lograr la extracción exitosa del masculino que fue trasladado para una revisión al hospital Fernando Escalante Pradilla. Nos despachan a atender en el sector de Pista Las Lagunas un rescate de un masculino aproximadamente de 42 años de edad del cual cayó un pozo a unos 10 metros de profundidad. A nuestra llegada se comprueba. Se logra accesar con un sistema de cuerdas donde estaba el masculino y se logra extraer para su traslado al centro médico. Una situación que por fortuna tuvo un resultado positivo. en el sector de Pista Las Lagunas de las Lagunas de las Lagunas de las Lagunas. La Lagunas